que caliente tengo la cabeza ahí está vaya así déjeselo así déjeselo vamos a barbearlo ahorita no se suma hay que quitarle la barba sentate sentate nutritiva dice es para el pelito de santito bueno vamos a bautizar a santo en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo lo bautizamos santo en estos momentos hermano no me sale es el animal del pelito no no me va a herir haz el esquive así déjese quieto quieto no te muevas porque te puede herir no 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 tengas miedo santo no me va a herir no tengas miedo no se muevan no hable no hable porque te puede trozar y el jabón de olor como no como no no deja nada no y el jabón de olor jugo alvarado te las trajo no ese jugo las trajo no se mueva no se mueva no se mueva no se mueva dale dale tiranos mira esa pelota se fue se fue se fue cae donde se el jabón correcto a donde va ahí va vaya si no va a terminar llevar diales por que si esa pelota no estaba respirando si elijo una pelota si esa pelota le decían si esa pelota le decían no hombre que es la pelota esta es la carnita que tengo tanto eso asi un ratito cada uno mire lo voy a hacer en la cuaja ajá esa es la distancia no le va es enferma porque es mi misma pelota y quien sabe que fija de arnia puede tener lo ayo no no además fue allá y pues iba arrastrado por eso pero a usted le dicen el pescado don Beto rapido dale dale no ves que ya se estaba viviendo el chorro espérate quiero pasarme no 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 Ahora te quito la otra ropa. Mira. ¿Ah? No le agarré la ropa y todavía no se echaba. Sí, el dolor echado. De la vainilla de tu humo. Don Beto. Yo revuelto, eh. ¿Y sumiste? ¿Oye sumiste? Para ahí sí sumiste, santo. No le quitaste aquí por atrás. Ajá, le hubieras hecho los cortes. Sí. Máximo. Sí. ¿Y ya está? ¿Santo? La sandra va a bañar con champú. Mira acá, santo. ¿Restregale la sandra? ¿Restregale el pelo? ¿Restregale el pelo? ¿Restregale? ¿Que me echa el champú? ¡No! ¡Restregala! ¿Así ve? ¿Así ve? ¿Así ve? ¡Ay, Dios! Yo no tengo piojo, mamita. Dele, 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 santo. Aprovecha a embarrarse también. Así ve. Así ve. Así se jugaron todos ahí en el saldo. Así como ustedes. Bien bañados de un saldo. Santo, bañame a mí también. Agachá la cabeza para segurarte. Bañame a mí también, ve. Es que anda pelo. Oche. Permetimos. Ah, dale, espera, espera, espera. No voy a trozar. No, Pepe. No te muevas. Sí, es poquito. No voy a trozar. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Agachá la cabeza. Agachá la cabeza. Ahí así. Bien bañado. Sí, rica. Y aquí van a bajar ustedes. Agachá la cabeza. Agachá la cabeza. Agachá la cabeza. Ahí así. Ya allí. No, no, no te muevas. No, no te muevas. Ahí pel Immagina. Ahí se jugaron todos. Ahí se jugaron todos. Ahí, ahí, ahí. Agachá todo. No, sí. Agachá te. Casi agachá. Agachá. Para ayudarte bien. Ah, que... Ahí. Ya es tu? Ya es tu. Aquí el otro lado, el otro lado del salchivo. Aquí. Esa es la partila. miren yo les voy a un consejo si se están perdiendo aquí no se vayan a meter aquí porque cuando sientan estas playas baña esto bien bañado baña bien es el bicho choco que elegía del pelo digan este champú y huele tanto si blanca nieve en otra ocasión te vas a bañar ese champú si deja rico el pelo a ver si no se recogió el pollo el pollo creo que no se ha recogido porque no se va fallando desde que se está doliando ahí nosotros vamos a lavar la ropa no se recuece bañate bañate santo retragaste el intestino no es para bañar no no Restregate atrás No, la cueva Metete la mano Si, eso Vaya adelante también Eso, metete en el abono Y ustedes van a pasar todo el tiempo Y se van a dar cuenta a los huracanes que van a pasar ahí Es que nosotros ya los vamos a ir Para la rancu ya Usted tiene casa? Si? De tres plantas? No, esa casa es tu lado, esa casa es de Argonas No, entonces tienen una casa Y ya no se estuve ahí Ah? Ah? Del banco Uno, 100 Me la va a comprar a usted Me la va a comprar a usted Si bien que si Vaya bañese bien Santo Porque hay cierto el olor también para Perdón, que no me... La agua me arrastra Ven, ven No hay problema Sandra No hay problema Por eso ¿Mivieron? No hay problema No hay problema No hay problema no estuvo en la casa no es mentira y ya no estuvo en la casa ya estuvo buscando a las andadas entonces le dijo a la mierda a la mierda a la mierda buscando a las andadas a la mierda 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 espérate sandra ay si yo me trato tanto que dice ustedes estoy que hay hombres culeros y hay mujeres hay pillaron una vez tanto y mujeres como guarismachas no es pero hay mujeres hay mujeres guarismachas no vayas a bromear no te matan son bravos te meten balas peligroso no le vayas a dar una broma es peligroso no hay que bromear la gente no lo viste que fue mirar el gran poco de costa que salio mirar aquí en la malla allá los pisaron abajo allá en este sitio vaya hasta para donde uno de acá te coloca bueno gran hijo de puta le dijeron que a los zombis a cuatro de los parejones llorando para salir por la cama pero pintado ya santo y los guerrilleros a donde se asentaban aquí hay en el limón hay en ese bordo por todos los bordos estaban no había allí en ese cerro estaba lleno ese cerro es grande ese cerro es grande ¿quién es? es santo es santo a ti habla la Sandra ¿quién es? ¿en serio? ¿lo sé? miren 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 vean 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 miren ¿cuál es el marido? vean no tiene no tiene no ¿qué está haciendo este caso al lado? a ver no me la pega ¿Crees que no tiene marido? La ensalza es como que es simbola ¿Y qué estás haciendo este solitaico? Bañándome con este corazón ¿Va? Se mete el acasado, se mete Se mete Bueno, hay que lavarle la ropa santa también Hay muchas mentiras Es que está demasiado caliente Miren vea chorrerita, qué belleza El mero Torola Bueno, les invito a que estén pendientes para el próximo video Vamos a lavar la ropa de Santos Hernández